Esto es una bendición cuando tú lo sabes usar, cuando tú le das el uso para que fue, ¿ok? Pero si te pones día, noche, chismes, contiendas, ah mira lo que dijo, ah mira, contamina tu corazón, ya tú no sabes dónde queda el norte, dónde queda el sur, dónde queda el este, el oeste, ¿por qué? Porque esto te lo define y te dice, ah no, es que aquí lo dice y mira, eso es verdad y Dios te dice indígnate, indígnate y no creas las mentiras de Satanás.